Buenos días para todos les voy a hacer una explicación de cómo se colocan los moldes para cortar este es el molde del muñeco de nieve del trineo que vamos a hacer en la próxima clase que hago tengo mi molde lo coloco en la tela si voy a coser a máquina le dejo un margen o sea el del pie de la máquina ya sea un centímetro o un poquito menos el centímetro se lo dejo de margen para coser a máquina y que no se me vaya a achicar mi mi molde mi cuerpo o el molde que vayamos a cortar si voy a con si voy a coser a mano en tela en paño lency a muchas personas les gusta o nos gusta coser a mano en paño lency entonces cortamos exactamente el molde como va sin dejarle ese margen para coser a máquina las personas que no tienen máquina y que quieren coser a mano por ejemplo esto es flis entonces ya le hice la costura a máquina donde va donde el margen que le dejé al otro lado les voy a explicar cómo se cose a mano o sea la puntada a máquina a mano de máquina a mano entonces tengo mis dos telas abro mis dos telas coloco también puntada a mano también si voy a coser y con la puntada esta máquina que es a mano que es la que les voy a explicar también dejan el margen coloco mi aguja en la mitad de las dos telas para que él el nudito me quede por la parte hay perdón me toca en este caso si la voy a hacer disculpen en este caso como voy a voltearla si el nudito va por fuera ese es el caso cuando no la voy a voltear entonces coloco mi agujita acá por por fuera hago mi primera puntada entonces la hago así saco mi aguja hago esta es la primera puntada y salgo adelante de la puntada que hice te voy a acercar la cámara para que me vean la puntada que hice miren el hilo me devuelvo a donde terminó la anterior puntada y salgo más adelante la puntada no tiene que ser tan tan larga porque se nos va a descocer entonces hago mi primera la segunda puntada y mira dónde voy a meter la aguja en donde terminé la anterior ahí meto la aguja y salgo más adelante del hilito que tengo y así continúo haciendo mi puntada que es la puntada a máquina a mano se llama esta puntada entonces ya les explico para las personas que van a coser a mano en tela flis entonces esa va a ser la puntadita seguimos y así miren que nos va quedando la puntada a máquina la puntada de máquina esa la vamos a hacer a mano en el caso les explique en el vídeo la puntada de digamos bueno este esta es la parte de abajo pero acá les voy a explicar porque comencé por la parte de abajo les voy a enseñar la puntada de que en el vídeo les explico la puntada envolvente cuando yo voy a cerrar cabezas y a recoger cuando voy a hacer por ejemplo las las borlitas que llevan los gorros estas se recogen con puntada envolvente entonces como hago coloco mi aguja acá por dentro y que voy a ir haciendo me meto la parte de adentro salgo por afuera le doy la vuelta a la aguja me meto por la parte de adentro la de afuera y le voy dando la vuelta a la aguja esta es la puntada envolvente o sea con la punta con esta puntada voy a cerrar cabezas borlas piernas digamos si tengo que cerrar piernas todo lo que tenga que cerrar entonces repito nuevamente me meto acá salgo por la parte de atrás le doy la vuelta a la aguja me vuelvo a meter por la parte de adentro me meto por la parte de adentro salgo por la parte afuera le doy la vuelta a la aguja y esta es la puntada envolvente de la que yo les hablo en el vídeo y así voy recogiendo recogiendo todo el contorno con esta puntada recojo ahora les voy a enseñar la puntada de filete la puntada de filete es en el caso que yo vaya a coser por fuera digamos que estas dos partes sean el derecho vamos a les voy a explicar este lado que estas dos partes tenga no tengo esta parte por el revés sino las dos partes por el derecho porque él la pieza que voy a coser la voy a dejar por fuera en el caso de pañolense es cuando yo corto a ras el molde el el molde que no dejo este espacio para coser a máquina ya sea a mano o a máquina entonces tengo las dos partes me ubico acá con la aguja por la parte de adentro porque ahí sí necesito que el nudo me quede por la parte de adentro que hago la primera puntada me meto por la parte de atrás y salgo nuevamente donde inicié esa es la primera puntada hago una lazada cojo el hilo y hago la lazada y hago mi primera puntada de filete esta puntada se llama de filete de festón de ojal esos son los esos son los nombres que les dicen algunas personas algunas personas les llaman yo le digo filete a veces festón a veces puntada de ojal entonces que hago la segunda puntada la puntada tiene que quedar pareja o sea que de acá a acá visualmente porque no lo mido más o menos que yo meta la aguja en esta en esta partecita de aquí y la aguja tiene que quedar dentro del hilo por ejemplo haciendo una argollita miren la argollita y la aguja me queda acá o sea saco la aguja y me queda una argollita y ya me queda la primera la segunda puntada de filete y así la voy haciendo voy midiendo hago la argollita o sea saco la aguja por la mitad del hilo para que vaya quedando la argollita a lo no la aprieto tanto y continuo con la otra puntada entonces más o menos mido visualmente me meto hago la argollita y continúo entonces esta va a ser la puntada de filete se los estoy haciendo con un hilo rojo un hilo oscuro para que la vean pero cuando ustedes la vayan a hacer tienen que hacerla con el hilo del mismo color o de lo contrario por ejemplo a veces se pueden hacer si yo estoy trabajando con una tela verde le puedo hacer un verde oscuro el mismo verde o un verde más claro o sea en el mismo tono de cada tela por ejemplo si hago azul pues trabajo con azules cualquier azul en el caso de navidad que es lo que estamos trabajando también puedo utilizar hilo dorado y los metalizados por ejemplo en cualquier tela puedo colocar puedo trabajar con hilos dorados y me quedan bonitos los proyectos continúo con mi puntada de filete y quiero que lo vean bien voy al lado la puntada tengo que la alo pero no la alo tanto que me quede fuertecita pero no tanto y la puntada me tiene que quedar pareja tanto de aquí a acá o sea como de ancho y de largo el largo de la puntada a mi me gusta trabajar con puntaditas mas o menos separadas que no queden tan unidas primero se ve la puntada bonita mire como se ve y segundo no se demoran tanto hay personas que trabajan esta puntada muy unida cuando yo voy a hacer un ojal que esta es la puntada que hacían nuestras abuelitas cuando hacían ojales en la época de antes cuando de pronto no cosían mucho a mano y hacían los ojales en la casa entonces esta es la puntada pero ahí si la hacía muy seguidita para que quedara el ojal esto les quería les quería enseñar en otro caso pues la puntada máquina pues cosen cosen a máquina y normal pero les quería explicar estas puntadas de las que le hablé en el vídeo de la ratona y que les de pronto en otros vídeos generalmente yo explico también las puntadas antes de la primera clase de pronto y bueno ahorita se lo estoy haciendo en la primera clase un tallercito de puntaditas a mano entonces espero que les sirva esta estas puntadas que cuando yo explique ya ya estén enteradas de cuál es la puntada de filete festón o de ojal la puntada envolvente y la puntada a mano de máquina a mano bueno nos vemos en otra oportunidad mil gracias espero que les que les haya servido este vídeo bueno